Tienes para aumentar en algún momento, o sea que no pasa nada. Vamos a empezar, Clemente, eso es mucha suerte. Por cierto, hay multis gratis de Blazing Festival, vamos a tirarlo lo primero. Así que vamos para allá. Me sorprende que no haya Super Impact para el Naruto, rollo que no esté Bustin ni nada. Si es que no tiene nada que ver con los Blazing Festival habituales, es interesante. Sobre todo si intentas pasártelo con todas las misiones secundarias y yo solo una vez. Sí, también es cierto, porque encima el Super Battle Royale solo lo usas una vez. Pero bueno, multis gratis. Era multis gratis, ¿verdad? Sí, vamos para allá. De aquí salen, obviamente, todos los Blazing Festival hasta el momento. Naruto no cuenta como Blazing Festival, este último Naruto. Es un Blazing Special Ultimate cosa, ¿sabes? Algo así. Así que vamos para allá, vamos a ver si hay algo de suerte. Mi multi gratis ha sido vacío. Así que ya veremos. Dos multis en el Dokkan. De los de Blazing Bass también he tenido unos cuantos vacíos. Bueno, no será hoy. Me salió el nuevo Shisui, eso es el bueno. Nice. ¿Ojo, nuevo? ¿Basura? Bueno, a ver. Sí, basura. No voy a intentar justificarlos. Basura. No, no, no. Es basura. Bueno, dupe de Shikamaru. No está mal. Y ahora vamos con lo que importa. Narutín. Hemos visto ya un multi de dos Naruto. ¿Veremos uno de más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venga, va. Empezamos bien. Tenemos a Soska. 15% de dorado. 15% de dorado. 1% de Naruto. Que, ojo. Hay que encima dar gracias porque han aumentado el drop del personaje. Vaya. Lo siento. Multidura. Pero bueno. Sí, a ver. Ya te digo. El problema de este banner. No sé si de eso te has enterado. Los dorados. Ninguno. O sea, ninguno es Blazing Festival. Ninguno es Blazing Bass. Son dorados normales. Con lo cual la mayoría de ellos. Aunque salga dorados. Es como. Hay algunos decentes. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero. Obviamente no te hace tanta ilusión. Como si tiras a un multi Blazing Festival. Y te salen 6 dorados. Literalmente aquí 6 dorados. Lo más normal. Es que te comas una mierda. Pero bueno. O sea. Que de nuevo. Recién llegó. Hemos hecho muchas cosas. Dark. Muchas, muchas cosas. Un doradito. Basura. ¿Ves? De esto es lo que he estado hablando. De esto es lo que he estado hablando. Recordad que por 750. Aseguráis al personaje. Multi de 10 Naruto. Soñar se vale. Sí, ¿verdad? Konohamaru es un mal menos 28 de coste. En su día era muy bueno. Pero ya a día de hoy no. No merece la pena. Al igual que el Naruto ha envejecido bastante bien. El Naruto Sage. Ese Konohamaru es basura. En fin. Vamos para allá. Claro. Hay multi gratis. Pero no de este Naruto. Hay multi gratis de Blazing Festival. 3 doraditos. Que volvemos a lo de siempre. Lástima. Porque por norma general. Claro. Ninguno de ellos. Literalmente es bueno. Me ha salido 10 Naruto en una single. Seguramente sí. Definitivamente sí. Filter. No, filter no. Rare. Ascending. Vamos así. Pa, 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 pa. No, no nos dejan los señores del Blazing hacer eso. Vale. Borracionados. Y vamos para allá. ¿Alguien me puede responder? Sobre el panel mission completa de NWS 5 times. ¿Implica tener que ganarlos o solo jugarlos? Pone complete. Complete. Es complétalos. Hazlos. ¿Sabes? Si no te pondría play. Adiós. ¿Clemen? ¿Hola? ¿Estás bien, Clemen? Sí, sí. Vamos para allá. Siguiente ulti. ¿Ha sido activar el hack para sacar al Naruto? Ahí ha activado el hack. Vale, vamos para allá. Mira esto. El superimpact no parece difícil. No, de verdad que agradezco que no sean difíciles. Porque, joder, si no tienes al personaje, por norma general, farmearte un superimpact es súper tedioso. Que en este caso no sé si merece la pena farmeártelo. O sea, no sé que te dropean. Tengo que mirar muchas cosas, gente. Tengo que mirar muchas cosas. Complita es completa. ¿El nuevo panel mission de qué es? Completa. Complita es completa. ¿Perdón? El panel mission. El panel mission. Oye, por completarlo no sé qué te dan. Pero creo que simplemente te dan materiales para hacer los awakens. A priori. Alguna que otra cosita más. Pero por norma general, materiales para hacer los awakens. Ah, pone compete. Vale, disculpadme. Entonces, si pones compete, es solo una vez. No tienes que ganarlos. Esto es lo normal, ¿eh? Esto es lo normal. O sea, lo raro es lo que ha ocurrido hasta el momento. Sí, he visto tu clip. Han pasado... O sea, lo mío ha sido vergonzoso. Lo mío a la primera me ha salido. A Dark a la primera le ha salido. A Yonky la ha tardado un poquito más. Y a los pobres de Mark y Chui, pues no ha salido. Luego a Dorta, después de 350, le han salido dos. O sea, que está muy bien. Sí. Con pit and poils. Esto es multis. Sigo pensando que estás mamadísimo. Pues no es verdad, Dorta. Muchas gracias por los chistes. Yagura es bueno. Naruto es bueno. Si no, lo tiene full dupe. Pero, de nuevo, no es un Blazing Festival. Perdónen ustedes mi dislexia. Todos somos persianas. Es cierto. Perdonado estás. ¿Te ha salido Kaze? Tenéis el clip por ahí. Así que sí. Realmente lo saca todo el mundo menos a mí. Lo siento mucho, tío. De verdad. Lo siento mucho. Sabes que me duele. Te lo prometo. Sabes que me duele. Este banner es como el nuevo QLR. Es un banner de mierda. Pero la carta banner es lo más hype del juego. Claro. Es que es hype. O sea, la carta en sí. De verdad que no hace falta. O sea, no es una carta increíblemente buena. Es muy buena, ¿vale? Pero no es una carta que digas. Sepas a todo el juego. ¿Sabes? Que posiblemente lo haga. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Si me cuentas me y voy a un mes con ella. ¿Me merece la pena hacer roll? Sí. ¿Por qué no? Pero depende de lo me que sea. Ahí. Uno nuevo. Conan. Not bad. Y basurilla. De esperar. ¿Cuántas llevamos? No tantas. No lo sé. No tantas. Tenía 844. Entonces aún nos quedan unas pocas. Si llevamos... Me alegro, Javi. Me alegro. Creo. No, si entran no. 400. ¡Uh! Buena carta. Esa es la que... En el PvP era muy buena. En el PvP era muy buena. A día de hoy hay demasiadas cartas que lo han outclaseado. O sea, que son demasiado... Son mucho mejores que él. Pero en sí la carta es muy buena. En sí la carta es bastante, bastante buena. En fin. Borramos un poquito más. Y vamos con el multi que nos va a dar a Naruto. Sin duda. No tengo ningún tipo de duda. Las monedas que salen... En las multis que son... Si no te sale el personaje... Si inviertes un total de 750 piedras en el... Quiero que se acabe. Si inviertes un total de 750 piedras en el banner... Te sale sí o sí. O sea, te lo garantizan. Sale en este, sale en este. Pues no te... Me enseña al personaje en 7 estrellas que no lo he visto. Yo aún no tengo al personaje en 7 estrellas, gente. Muchos doraditos. De nuevo. Todos basura. Todos. Absolutamente. Convence a Cleven que se meta en el Grand Cross. Que a mí no me quiere hacer caso. ¿No quieres jugar al Grand Cross, Cleven? Es que... Ya juego un poco en Naruto. Cuando juego al ordenador... Prefiero jugar al juego de ordenador. Entonces, como en el móvil no me va el Naruto... Ni en... Ni en el Grand Cross. Nada más que juega en Naruto. Sí, eso. Efe. Lástima. Pero ¿por qué es kipeas? Porque la animación es una mierda, gente. La animación es basura. Merece la pena ir en el ordenador. Yo prefiero... Los Dain. Yo tiraría un Valley. Lo llevo repitiendo bastante rato. Yo no tiraría al Naruto si acabas de empezar una cuenta. Si hago re-roll voy a por Naruto Kakashi. Ninguno de los dos. Alba desde el inicio. Te han salido 3 hearts seguidos. Se viene. No nos deben quedar muchos multis. No nos deben quedar 200... ¿Cuatro multis? Aprox. Yo diría que cuatro. Cuatro o tres. Tres o cuatro. O tres o cuatro o cinco. No me salen las cuentas. Soy muy malo. Rasenka. Va, por favor, Soska. Haz tu aparición. Que si no, mal rollo. Si no, mal rollo. Sí, sí. Lo tenemos. Si no sale Sakura... O sea, si no sale Sakura... No hay posibilidad de que sea Saiya 3. Si salga Saiya 3. O sea... Sí, sí, sí. Hay gente a la que le ha salido sin... Sin salir Sakura. Vale, vale. Vale. Mediocre, la verdad. Ahora revisaremos un poco las monedas que tenemos. Porque no debemos estar muy... ¿Qué son estas? Creo que queda... O sea, este sí. O uno o dos. ¿Enchanto Naruto? Blazing. Preguntan. El banner de multis gratis es tal que a Kashi Sosano. Debería. Se llama Entrusted... El subnombre es Entrusted with Hope. Si lo lees mal. Sería Entrust. Entrust with Hope. Vaya. Creo que sí está. Porque creo que a un amigo mío le salió justo en el banner de inicio. No, pero se refiere al de multis gratis. El que han metido hoy. Pero bueno, vamos a revisar un poquito cuántas llevamos. Puede ser que esté un poco triste. Esa es la única razón. Cuando no como moro los goles... Dice... ¿Por qué ya? No te sabe por qué. Bueno, eh... ¿Cuántas llevamos? Nada, nada, nada. Nada de importante, nada de importante. Nada. ¿Ya tiraste tus gemas? Sí, yo ya he tirado. Mira, por 200 tienes al Kakashi. Pero obviamente no merece la pena. Tenemos que tirar tres multis más. Vale. Tres multis más para asegurarlo. Mira, el Kakashi no lo tengo. Con 94 te tienes que quedar. Correcto. Vaya. Dolor. Doloroso. Esto es muy molesto, tío. Esto es muy, muy, muy molesto. O sea, es de las cosas que más agradecería que ganáramos. Y mira que no lo asufro yo mucho. Pero sí que es cierto que no le veo ningún tipo de sentido. Estoy así. Venga, va. Vamos a ver si lo sacamos antes. ¿Te puedo comprar Kakashi? Sí, es cierto. Si te sale Naruto, te puedes comprar Kakashi. Sería bueno. En este sentido. O incluso ya ha llegado a este punto un dupe de Naruto. Joder. El mayor multis en blanco que he visto en mi vida. Literalmente un multis en blanco. Vale. Dos multis más. En los cuales vamos a ver si tenemos suerte y sacamos al Naruto. Estaría bastante bien. Aunque ya, bueno, llega un poco tarde. No lo vamos a negar. Sí. Pero bueno. Full zetsus. Los asqueros se pueden comprar en la tienda Ninja Road. Sí. Y en la de PvP también, según han dicho. Vale. Tenemos a Kurita, va. Danos. Doraditos. Tienes que hacer un vídeo de cómo subir a Kakashi a 7 estrellas. Debería. El último equipo de animación. La sorpresa directa. El Kukuru me duele mucho ahora mismo. Es normal. Son muchas piedras. Son muchísimas piedras. Pero bueno, es el coste de un LR. Es lo que hay. Esto es parecido a, por ejemplo, el Dokkan. El Dokkan es así. Tú puedes tirar y si te sale, te sale. Y si no, pues te la mamas. Aquí, por suerte, podemos comprarlo con un coste relativamente alto. 750 piedras son muchas. Pero al mismo tiempo... Vaya. Lástima. Una pena. 750 piedras que se han marchado. Por desgracia. Pero bueno. Tenemos al personaje. Era una de las premisas, a mi parecer, para tirar. De verdad. Para tirar este banner, yo creo que lo importante es tener al menos esas. Porque si no te sale, pues mira. Lo vienes aquí. Hago los honores. Sí. Hago los honores. Y lo compramos. Y ya tenemos al narutín. Pues nada. A ver si sale la animación. Creo que no. Sí que va a salir. Igual no sale. No sale. Lástima. Porque la verdad es que la animación de cuando sale estaba bastante chula. Pero bueno, Clemen. Lo siento. Mala suerte. Ha sido horroroso. Pero es lo que tiene Legendary Ninja Festival. Es técnicamente lo normal. Pero bueno. Espero que tengas más suerte en futuros banners. Que disfrutes de ese narutín. Ha costado lo suyo. Pero bueno. A darle caña. Muchas gracias, Clemen. Veo. Primero, enMaster Management. Vamos con baño. Lo vio. Falta. Qeo. Ya. Basta. Veo. Plan. Veo. Bueno. Ya. Ya. Ya.